Y hoy ando haciendo maleta Ya esto lo preparo mi chiquito Y el espacio que queda Es el que necesito utilizar O el que tengo disponible En cuanto a productos de cabello Siempre cargo este gel porque es bien práctico Y me resuelve mucho Y me lo regalo mi amiguita Suheilin Gracias bella Y volvemos con el favorito del verano A ver si lo acabamos antes que llegue el otoño ¿Será posible? Bueno mientras mucha gente está en el super Comprando alimentos no perecederos Y mucha agua Yo realmente voy de camino ya a mi destino Esta es mi vista La piscinita la tenemos cerca Y la playa está detrás Aquí está el chiquito disfrutando del aire acondicionado Puerto Rico Porque hace un calor terrible Buenos días Espero que todas las que viven en Puerto Rico Estén bien Y en calma Afortunadamente Nos trajo lluvia Y el oleaje está crecido Bueno Tiempo de prepararnos Porque las conferencias siguen en pie Como de normal Pero primero Un té De desintoxicación Con limón Y un toquecito de china Y este es el resultado final Miren Y eres Coco Hola 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 Te interrumpí cuando dijiste hola Hola Ahí está mi chiquito hermoso Buen viernes Ya estamos libres Por fin Paramos a ver si nos alimentamos un poquito Y no sé qué hacemos Pero estamos aquí Miren qué bella Establecita Bordada Y ahora La mejor parte Caramelizado Y la película de Ricky and the Flush Está excelente Altamente recomendada Y ahora Vamos ¿Qué lindo? Bien Mira lo que dice aquí Si la vida te da limones Pide sal y tequila Miren qué lindo Esos girasoles Después les voy a enseñar Otros en otras mesas Que hay montones Y preciosos Este está más bonito Miren la otra Tres de la música Vuelve y a mí No sé si lo dejo ¿De qué no? No sé si lo dejo No sé si le voy a enseñar No sé si lo dejo No sé si lo dejo salud mira qué cosa más bella lo que está al frente mío bueno aquí hay una margarita así que esto tiene tequila control limón fresco albahaca y ginger pero sabe malísimo quiero enseñarles esta diadema que quedó a lo frida calo preciosa miren como cinco flores compras la diadema la viste de rojo y estas cintas hola coco hola coco es agresivo ahora vamos a un chapuzón hoy sí vamos a comernos un snack saludable hoy no podemos seguir haciendo tantos desarreglos que hemos hecho en estos días vamos a hacer un partido de ajedrez a ver quién resulta ganador pero ya no me di cuenta y me ganaron en un abrir y cerrar de ojos a quienes nos están siguiendo y los chorritos han estado divertidísimos vamos a comer bueno ustedes quieren salir o vamos a quedar aquí vamos a quedar aquí la dieta la vamos a empezar mañana yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo путaje yo quiero yo